Nos reíamos con Virginia y con Fernando porque se escuchan pajaritos de todos lados, solo que ya no vamos a saber si estos pajaritos son de Buenos Aires o si son de Rosario, por ejemplo, porque ambos dos, tanto Fernando como Virginia, están rodeados de pajaritos. Yo también los tengo, porque esta es una radiojardín, solo que como están todas las ventanas cerradas, difícilmente los puedan escuchar. Y nos vamos a nuestro tema central y le vamos a dar también la bienvenida a toda la gente del NOA argentino que nos escucha a través de Radio Solidaridad, desde la diócesis de Añatuya. Le mandamos un abrazo grande a todos los oyentes que se suman a esta hora a través de Radio Solidaridad en este tema central. Bueno, diciembre es un mes intenso. Los terapeutas, como Virginia Gawel, lo saben muy bien, porque en estos tiempos, en los tiempos de diciembre, hacen crisis muchísimas situaciones. Dicen y comentan ellos, no solamente los terapeutas, sino también los sociólogos, que bueno, hay más separaciones, hay más abandonos, hay más internaciones de todo tipo, más explosiones sociales, más suicidio, más todo. Bueno, también seguramente puede haber más alegría. Sin embargo, hay un clima interno y un clima externo que se suma y que a veces hace agobiante este momento del año. Hay mucha demanda de compromisos externos, cierre de año, actuaciones, egresos, fiestas, brindis, balances, preparación de las fiestas religiosas, preparación de las fiestas de fin de año, preparación de las vacaciones, solo decirlo y ya me siento cansada, calor, mucho calor. Así que, bueno, a veces se instala en nuestro corazón como mucha demanda, mucha deuda pendiente y al mismo tiempo una suerte de balance interno, a veces lo querramos o no lo querramos, se va como instalando. A veces dan como resultado depresiones o se marcan a veces postergaciones muy profundas y muchas experiencias enseñan el modo y el tiempo de evitar estos bajones o de hacer, en todo caso, un balance saludable y amoroso hacia nosotros mismos. Aquí está Virginia Gawel. Hace falta que la presente, nuestra querida amiga de la casa, presidenta o, bueno, liderando el Centro Transpersonal de Buenos Aires, de Psicología Transpersonal de Buenos Aires, además de su enorme trayectoria como docente, formadora, poeta, escritora y también cantante, ¿saben qué? Hace unos espectáculos musicales y poéticos preciosos. Bienvenida, Virginia. Un placer escucharte. Muchas gracias por la presentación tan amorosa, Gabriela. Un gusto estar nuevamente aquí charlando contigo, tantas charlas a lo largo de tantos años. La verdad. Y gracias a todos los que están escuchando, por supuesto. Bueno, diciembre. ¿Hay alguna sincronía que, además de todo el concierto, digamos, de cosas culturales, ¿habrá alguna sincronía, no sé, cósmica de algún tipo que hace que se torne tan denso en nuestro corazón, en nuestra psiquis y también en el ambiente cultural este mes? Es como, mira, la verdad es que es cierto, cuando yo te escuchaba, hiciste toda la lista que se podría, por supuesto, agregar, pero fue bastante exhaustiva y poniendo mirada como sueles hacer en investigar, que dicen los sociólogos, y sí, estadísticamente es difícil diciembre. En verdad quisiera partir de la idea de que no hay nada cósmico. Hay algo cultural. ¿Por qué? Porque en verdad lo que acontece cuando acontece diciembre lo hemos instalado en nuestra cultura. El calendario gregoriano se termina, hay que comprar esa agenda nueva. Y da la impresión de que acontece la hecatombe de diciembre, que es mucho más feroz en el hemisferio sur, porque además en el hemisferio norte medianamente, bueno, hay un receso en las fiestas, pero siguen las clases, sigue la gente trabajando porque es invierno. O sea que nosotros terminamos todo, es como si fuera un apocalipsis, por ende hay que comerse todo antes de que termine el mundo, la vida, hacer explotar mucho ruido para celebrar que hemos llegado vivos al 31, con lo cual no importa si dañamos a los animales, a nuestros hijos, claro, a los chicos autistas, a los no autistas, si lloran los bebés, no importa, hay que tirar toda la pirotecnia y hay que gastar todo el dinero y hay que... O sea, entramos... Algo ha parecido una locura realmente. Y como, bueno, posiblemente, yo estoy casi segura de que si alguien escucha este programa tuyo tan valioso, es porque no hace todo eso, por lo menos se da cuenta de que no cuadra. Y la verdad es que ya posicionarnos ante un hecho de que esto me lo han metido en la cabeza, o sea que tengo 57 años, lo suficiente como para saber que cuando yo era chica no era tanto lío. Claro. Era más sencilla la cosa. Sencilla la cosa, había unos regalitos de Navidad, etcétera, pero no había... Y había esos palitos que echaban... Estrellitas, sí, las estrellitas. Claro, estrellitas, que no dañaban a los animales de nadie, ni a los niños autistas, ni a la gente de los geriátricos, nada, ni había incendios, ni... Si vos te fijás, sí, vos te fijás. Si todos nos fijamos en el diario online, busquen, atrévanse a buscar, por favor, el diario del primero de enero de cualquier año, porque está todo online, y el del 25 de diciembre, titulares. Titular, 25 de diciembre de 2000, no sé qué. Bueno, van a encontrar cuál es la estadística de quemados y el Hospital Santa Lucía de Buenos Aires, cuántos han reventado ojos. O sea, como lo natural, a ver cuántos se quemaron, a ver cuántos ojos fue en el Hospital Santa Lucía, estamos muy locos, estamos muy locos. Y el punto es, a mí no me va a pasar. O sea, entramos en una ruptura con la realidad. Así que me encantaría poder acompañar, si se puede, y creo que algo podremos juntas, hacia la sobriedad. La sobriedad no me refiero solamente a no tomar demasiado alcohol y cidre y todo eso, o comer demasiado. Todo lo que vos dijiste es así. Hasta, inclusive, hay más muertes naturales en diciembre, que es una estadística que por ahí no aparece en la sociología, pero que acontece. O sea, el cuerpo tiene un mecanismo regulador que por ahora es misterioso para la ciencia. ¿Por qué el cuerpo de una persona puede regular su energía vital como para morir en una fecha y no en otra? ¿Por qué hay más muertes naturales después de que pasa la Navidad o en la noche de Año Nuevo? Pero sucede así. O sea, que hay veces en que alguien, inclusive animales, mueren el día en que muere su humano. O las personas mueren el día en que volvió su hijo de viaje y recién ahí muere. O sea, que hasta ese misterio está. Pero no se trata de algo cósmico, sino de algo que hemos instituido para nosotros en nuestra cultura. Las fechas son importantes y a medida que nosotras fuimos creciendo, las agendas se volvieron importantes el día, la hora, el minuto se volvió importante. O sea que Instagram dura un minuto, 58 segundos. Y lo mismo Twitter, todo se volvió más cortito, con lo cual respiramos hasta menos, Gabriela. La respiración promedio de una persona dejó de ser la que cuando éramos chicas. La respiración promedio es hasta, yo me estoy señalando el centro del pecho, el aire va y viene cortito hasta ahí y la panza no baja, en un bebé baja el aire. O sea que todo se volvió cortito y la vida se vuelve cortita, aunque vivíamos longitudinalmente mucho. Se vivió cortito porque vivimos poco en una vida larga, a lo mejor. Entonces, bajémonos del almanaque, bajémonos de la agenda. Y sepamos que esto es una convención social altamente presionante y agobiante en el hemisferio sur, pero que podemos por lo menos bajarle varios cambios. Y como, bueno, mi trabajo ha sido ese por tantos años, hoy no soy terapeuta, lo he sido 33 años creo, y hoy en día lo que hago es docencia, a veces supervisión, pero básicamente docencia y todo esto que decís, cantar, comunicar, hacer poesía, recitar. Pero en el día a día del terapeuta de diciembre, si la volvió diré, es todo este paquete con la persona que acaba de venir y ahora que sale esta persona, el otro viene con el paquetón de diciembre y el terapeuta termina así, como si le hubiera agarrado toda la pirotecnia junta dentro del consultorio. Conocí un terapeuta de familia muy conocido acá en Córdoba que solía comentarme que él a las parejas, por ejemplo, o a las familias que estaban en tratamiento, les decía, miren, vamos a trabajar cualquier decisión, pero aunque sea necesaria, nunca en diciembre, jamás en diciembre. Fíjate vos la importancia, un terapeuta de muchos años, ya está anciano, nunca, si se tienen que separar, sepárense, pero no en diciembre, fíjate vos, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, lo cual a veces es la medida más sabia, o sea que coincido con el colega, y otras veces es como que hay una soga, viste cuando estirás una bandita elástica vieja, que es la última que encontraste, pero necesitas una, y vos ves que está media viejita y seca, entonces, claro, la estirás un poquito para envolver el paquete y pájate. Hay veces en que lo que está aconteciendo es que, bueno, nos separamos, pero después de que los nenes terminen la escuela, Fernando, que es el mayor, termine de dar los exámenes en la facultad, pasemos la Navidad en familia, nos vamos de vacaciones con los chicos y a la vuelta nos separamos. Entonces uno huele en el ambiente que la bandita elástica está reseca, hay un olor asqueroso en las fiestas, en la casa, la persona en general somatiza porque está queriendo hacer algo que debiera haber hecho en octubre, pero no pudo porque está contra el reloj. Y bueno, hay veces en que sí, verdaderamente, lo mejor es esperar a que todo eso pase y otras veces es como una decisión riesgosa hasta para la salud. O sea que hay veces en que hace falta tener otra medida de decir estamos en esta situación, o sea, vivámoslo cada uno en su tarea, haciéndolo de la mejor manera posible, porque eso que se ha decidido en una familia, en una pareja, que puede ser una separación o puede ser plantear en la familia nos vamos del país, por ejemplo, nos tenemos que ir de Argentina, o de Nicaragua, de donde sea, nos tenemos que ir, pero vamos a hablar de esto después de que todo esto pase. Cualquier decisión, si se calla es un problema, y si se habla es otro problema, pero callar no es un no problema, es otro tipo de problema de ver cómo se solventa eso. Pero sí sucede que la cuerda se ha estirado y que el estrés se ha acumulado en el cuerpo. Entonces, fíjate vos, ¿no? Tomaría esto antes de pedirte ayuda con otra de tus reflexiones y preguntas. ¿Qué es el estrés, básicamente? El estrés es, para decirlo simple, una autointoxicación. ¿Por qué? Porque el animal humano, el animal no humano, hoy en día se habla así, hasta legalmente, el animal humano, que lo somos, mamíferos, y el animal no humano, todos los demás. El animal humano es un animal, es un mamífero. Tiene la condición curiosa, Gabriela, de que el animal no humano se clasifica en depredador y depredable. El depredador, en general, tiene los ojos como nosotros, hacia adelante, como el perro, el gato. Son animales depredadores. Si vemos un ratoncito, tiene un ojo de cada lado de la cara, el conejo. ¿Por qué? Porque tiene que tener mejor ángulo de percepción, las orejas largas, para poder, porque va a tener que correr. ¿Por qué? Porque no va a poder atacar. Va a tener que correr. Un conejo no va a atacar a un perro. Va a tener que correr. El animal humano tiene las dos condiciones. Es depredador, pero es depredable. En general, por otros humanos. Pero hay otra condición más, Gabriela. O sea que todos tenemos depredadores que puede ser un jefe terrible, que puede ser una madre-padre-familia tremenda, un hijo tremendo, una pareja tremenda. Y hay un depredador que es el más difícil, Gabriela. Que es que nosotros somos depredadores de nosotros. Inclusive de nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo como animal percibe que hay un depredador. El problema es que vive con el depredador. Se acuesta con el depredador. Y hasta el último instante de su último aliento, convive con el depredador. Porque el depredador está adentro. Y el depredador muchas veces odia ese cuerpo. Que tiene un año más. Que se está mirando al espejo para la fiesta de Navidad. Nadie encuentra que tiene patitas de gallo. Se pesa, tiene que bajar 5 kilos de acá al 24. 5 kilos por lo menos para que le entre el vestido que se compró para las fiestas de oferta. Entonces, bueno, odia a ese cuerpo que envejece, a ese cuerpo que ha engordado o que ha adelgazado, o que tiene estrías porque ha parido, o porque se está quedando calvo, o por lo que sea. Tenemos un nivel de auto-odio del cual en algún otro programa hemos hablado. Pero esta figura de que somos el depredador de nosotros mismos, visibilizarla como hoy en día que se están visibilizando tantos abusos, el auto-abuso es un punto que yo quiero hoy subrayar. Y el auto-abuso puede ser exprimirnos para dar lo que no podemos ya, porque no lo tenemos, para hacer lo que no tenemos energía, para gastar lo que no podemos pagar. Y para presentarnos ante el mundo, la casa, los nenes, nosotros, el perro peinado y lavado, no sé, de cómo no podemos hacerlo. ¿Quién lo sufre? Mirá, San Francisco decía una frase que yo siempre, una expresión que yo tomo de él, y que para mí ha sido incorporarla en el día a día. El que sufre esas depredaciones es el hermano cuerpo. Yo no soy mi cuerpo. Yo voy a, el cuerpo se va a morir. Yo no me voy a morir. Tu cuerpo se va a morir, vos no. Ya no te llamarás Gabriela después, no sé si tendrás un nombre ni yo. Pero lo que es claro es que muere el cuerpo y ahí no hay algo que antes haría. Pero el cuerpo, eso que queda, lo amamos cuando hemos perdido, inclusive un animal querido. Lo respetamos, hacemos un ritual con ese cuerpo. Este cuerpo, el mío, el que estoy tocando y que ahora se escucha, este cuerpo mío, yo lo tengo que querer y cuidar, por lo menos como quiero y cuido a mi perro, que hasta un turista tiene, mira. Entonces, ser depredadora de mí es la primer depredación de la que yo tengo que ponerme a salvo y tengo que primero darme cuenta de que lo estoy haciendo. Así que, bueno, eso es lo que querría señalar. ¿Qué estoy haciendo conmigo si yo soy mi propia depredadora? Y en diciembre tengo que darme cuenta de si lo estoy haciendo, poner en suspenso ese software, porque no es parte del hardware. O sea, no vino con nosotros. Es un chip que nos metieron desde afuera como un pendrive. Bueno, tiene un virus. Y el virus es, da lo que no tenés, hace aunque te mueras en el intento y tenés que estar impecable. No. No. Soy nada más un animalito, un humanito, nada más, Gaby. Ayer hablamos mucho sobre la necesidad urgente de escuchar el cuerpo de la corporalidad, tal vez como uno de los ejes centrales de la Navidad, porque la Navidad justamente celebra que Dios se hace cuerpo y pasa 30 años antes de hablar escuchando su propio cuerpo, digamos, siendo cuerpo. O sea, que alguna sabiduría debe tener muy importante para que el mismo Dios se haya dado esa tregua de 30 años de cuerpo antes de abrir la boca y decir cuál era su sueño para la humanidad. Y decíamos, sí, decíamos también la urgencia de escuchar el cuerpo, porque justamente allí radica tal vez una ciencia, una información que es de las más necesarias en estos tiempos de manipulación. Todo esto que vos estás planteando supone, me parece, un gran desafío para cada uno de nosotros, que es una suerte de confrontación con la cultura reinante, ¿no? Está muy bueno lo que vos decís. Antes no era tan complicado. Una fiesta era una fiesta. Ahora, además de ser una fiesta, parece ser un lucimiento. tanto, bueno, devienen una gran cantidad de conflictos y parece que hay una presión muy grande, especialmente para sacarse algunas fotos y después mostrarlas en el Facebook o en el Instagram o cuando fuera, digamos, esa presión la sentimos. De manera que habría que ver cómo dentro de todo este contexto también hay que apelar a, bueno, no sé, cierta energía de valor o de coraje para plantarse y decir de todo esto que se espera o que yo espero de mí o que mi depredador espera de mí, voy a hacer, no sé, un 20%, la mitad o lo que fuera y el resto hay que procesarlo, ¿no? Por ejemplo, exactamente, ¿sabes qué pensaba? Hace poquito estuvo en tu programa Melissa Biondi, nuestra querida que vive en India. En India hay gente que no sabe qué edad tiene, no sabe qué día nació porque no hay festejo de cumpleaños en algunas regiones. O sea que el calendario en sí a lo mejor tiene un uso inmediato para pagar algo que hay que pagar porque sí, hay luz, hay agua, hay agua donde hay agua, pero donde vive Melissa sí, hay energía eléctrica, hay cuentas para pagar, el alquiler, etcétera. Pero en relación para el común de la gente que vive más a la India, el calendario no tiene todo este lío de que nosotros tenemos como voy a cumplir 40, voy a cumplir 50. ¡Guau! Bajemos un cambio porque el punto es este, cortito, nos han hipnotizado. Nuestra cultura es una hipnosis colectiva. Así es, un hechizo le digo yo. Es exactamente eso. Mira, mi primer posgrado fue en hipnosis clínica. Si miro cómo funciona la cultura, yo que estoy acá, mira, la Navidad mía es cuidar a mis perros, de la gente que todavía no ha tenido la compasión de no tirar petardos. O sea que mi Navidad yo la paso a mi casa y cada uno de mi familia también por respeto a sus animales. Y no hacemos ninguna bambolla de todo eso y por mi parte me he salido de la hipnosis totalmente en este punto, ¿no? En otras estoy tan hipnotizada como cualquiera. Pero el Papá Noel que inventó Coca-Cola, por ejemplo, con el vestido, con los colores de la Coca-Cola porque no existía prácticamente más común una imagen mítica cuando yo era chica, se impone y hay que hacer determinadas cosas y comprate la bombacha color rosa porque si no no conseguís pareja. Me gustaría, después voy a abordar el punto, ¿conseguiste o no conseguiste pareja este año? Como si fuera algo que se compra por el mercado libre. Pero, o sea que toda esa hipnosis, toda esa hipnosis es de la que necesitamos decir en hipnosis clínica se chasquea los dedos para sacar a la persona del hipnosis. Bueno, hay que despertarse, hay que despertarse de toda esta cosa y seguramente vendrá un tema musical. ¿Puedo agregar algo o preferís que pasemos a la música? Vamos a un temita musical, guárdatelo, así vamos romeando algo de toda la riqueza que nos has dado. Bueno, así, ya volvimos. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, antes de seguir conversando con Virginia le comento a Patricia que preguntaba ya desde el bloque anterior una pregunta para Mariano si al agregarle agua al aceite no comenzaría a salpicar el aceite caliente. porque se ponen las dos cosas juntitas y ahí se vuelca la cebolla y no hay problema. No, no se espera que esté caliente el aceite para salpicarle el agua porque ahí sí vas a tener problemas, sino que junto con la cebolla se pone todo junto y listo, Patricia. Gracias por la pregunta. Seguimos con Virginia conversando sobre este mes difícil alto en demandas y también en vulnerabilidades que a veces no sabemos administrar correctamente. Virginia, te quería preguntar antes de pasar a cómo sostenernos, digamos, si habrá una cuestión generacional, si habrás notado que de pronto a lo mejor la generación más joven está un poco más libre de determinadas presiones o no. Sí, sí, verdaderamente está libre de muchas presiones que hemos tenido en otra generación. Te diría que el sufrimiento mayor de este tiempo está en las generaciones de, te diría, de los que tenemos más o menos, te diría, de 40 años para arriba. Claro. De 40 años para arriba, 35 años para arriba. En el interior del país también hay todavía costumbres que son más de la época pasada y los chicos más nuevos de las grandes ciudades en particular tienen como mayor libertad en muchos planos. Como toda libertad depende de cómo se la use, está bien o no, según como cada uno la vivencia, ¿no? Pero a mí lo que sí me parece muy importante es, en verdad, esa libertad se da en relación a muchísimos temas, a cómo la persona cambia de vocación, por ejemplo, deja una profesión que no es la que le gustaba y elige una nueva carrera, elige vivir con más libertades, ejerciendo sus libertades y para quien es consciente de sí, está buenísimo porque las generaciones se van criando en base a eso y en relación a nosotros que hemos crecido con un corset social más estricto, es un trabajo más arduo y a la vez muy interesante poder ir viendo cuántos mandatos son absolutamente inútiles e insalubres y que si hay alguien que nos va a liberar de eso somos nosotros. Claro. O sea, en ese punto el salvador está adentro. O sea, que uno puede sí y además yo elijo eso, tener ayuda terapéutica. Yo tengo, yo no soy más terapeuta, pero soy paciente. hago terapia por Skype y no me la pierdo pero ningún jueves es sagrado para mí ese momento. ¿Por qué? Porque es como si fuera un otro yo que me conoce en profundidad, que me va conociendo más, que me puede dar un punto de vista y haya o no un problema porque la vida es algo para ir resolviendo y también la terapia es para ir encontrando ecuanimidad, cierto desapego al respecto de lo que nos va envolviendo si nos descuidamos y te diría que justamente la psicología transpersonal al trazar un puente entre psicología y espiritualidad nos invita en relación a toda esta hipnosis colectiva de la que hablamos a intentar dentro nuestro encontrar la ecuanimidad. ¿Qué sería ecuanimidad? Ecuanimidad es ánimo igual. ¿Qué sería ánimo igual? No es ser indiferente, es conservarse sereno, sereno ante lo que acontece sereno significa inclusive ante lo que como o dejo de comer ante lo que tomo o dejo de tomar ante a qué compromisos tomo y cuáles no en lo personal yo sé que soy una persona no por jactarme porque bueno vos sabés que puedo hablar de todas mis debilidades sin ningún problema hoy en día sé que soy muy querida por mucha gente y dentro de lo que es la gente que me quiere muchos son parte de mi familia y mi familia como me quiere saben que yo no voy a las fiestas de nada a mí no me gustan los cumpleaños no me gusta el ruido no me gusta toda esa cosa a mí no me gusta entonces saben que yo voy a visitarlos voy a darles un saludo amoroso pero saben que yo no voy a ni hacer una fiesta en casa ni ir a la fiesta de nadie porque no me hacen yo prefiero acostarme temprano y soy una persona joven 57 años creo que sí pero verdaderamente a mí no me sienta entonces soy sincera en vez de decir me duele la cabeza ya saben que soy así claro como dijo mi hermano alguna vez mi hermana hace todo diferente y él me adora así como soy entonces la verdad pero sos capaz de pasarte horas charlando tomando un café con tu hermano o con quien fuera ¿no? así cambias la fiesta por un encuentro más íntimo totalmente exactamente eso es lo que yo puedo ofrecer de hecho con mi hermano todos los jueves tenemos jueves de hermanos para saber quiénes somos renovar nuestra imagen del otro todas las veces porque vamos siendo como el cauce de un río diferentes y hay veces en que en una fiesta familiar para esta época se reúnen todas las personas que por supuesto se han visto crecer envejecer enviudar etcétera pero no se conocen entre sí ¿por qué? porque tienen una imagen de quien es la tía Florencia y tienen una imagen de quien es su propio hermano hasta de su propio hijo o padre pero no saben qué está sintiendo ahora qué le pasa ahora por eso cuando ocurre una separación o ocurre un suicidio por ejemplo o que alguien decide irse a vivir al medio del campo lejísimo de su familia uno dice pero si se lo veía bien ¿qué se veía bien? ¿la producción? o sea si yo para poder ser querida yo Virginia Gawel en relación a esta que está en pata ahora hablando con ustedes contigo con todos los que estamos juntos la verdad si yo tengo que producirme que luzca bien la ropa pintar o sea yo puedo hacer eso para ir a dar una conferencia por respeto al público pero la verdad es que hacer toda una superproducción para ir a ver quién trajo el Vittelton y toda esa cosa en donde no Dios mío donde nadie se conoce con nadie porque nadie se ha mirado se ha sentado a hablar realmente ¿cómo estás? en verdad si el objetivo es que nos reunamos lo que yo propongo Gabriela es uno puede decir bueno si voy porque si no se va a sentir mamá que no va a entender nada de esto o papá o el abuelo o lo que sea puede ser un desaire por ejemplo si no hay familias tan comprensivas por ahí uno puede elegir me voy a sentar a hablar realmente ¿cómo está mi cuñada? ¿qué anda haciendo? ¿qué fue de su año? entonces me voy a poner un costadito o sea escuché un programa de radio de una mujer que es medio rara estuve diciendo por esto que dijo me pareció interesante y la verdad yo quiero que sepas que te quiero mucho y que cuando a mí me pasó tal cosa la primera que vino a decir me necesitás algo fuiste vos y que yo te veo tan responsable en esto siempre cuando fue lo de papá tuviste tal gesto o sea poder aprovechar a sentarse frente a cada uno y dar las gracias puntuales y preguntarle me gustaría saber cómo estás inclusive te ofrezco si hay algo que quieras contar guardarlo en confidencia pero me importás no quiero hacer la cosa de ah ¿cómo estás? ah bien bien trabajo barro este año fue terrible uh sí y uno ya se comió otro saúche de migas estaba pensando mientras te escuchaba cómo agobian y vaya a saber qué otros efectos más tiene tal vez la vacuidad tal vez la despersonalización los movimientos sin sentido los regalitos sin sentido bueno las reuniones sin sentido en el sentido no solamente de dirección sino de conexión con uno mismo porque a uno le parece que bueno hago un empujoncito para esta navidad un esfuercito más un esfuercito más para esta fiesta de fin de año total que importa son unas horas a veces lo decimos no tengo ganas de ir mamá papá hermano no tengo ganas de ir a esta reunión es un esfuercito por este por esto por lo otro lo cierto es que cuando se va acumulando al cabo de los años ese esfuercito realmente se convierte en una verdadera lápida porque no estamos hechos para ser máquinas es decir para responder continuamente con nuestros cuerpos a cosas a las que no le encontramos un sentir sentido de sentir profundo o sea desconectados desconectados entonces está muy bueno una lápida ay Dios mío que precisa palabra usaste que a veces es una lápida en verdad creo que si si nuestra decisión es ok voy a ir voy a hacer algún regalito pequeño voy a regalarle lo mismo a todos un pequeño librito que es de poco costo lo voy a regalar a todos para que lo tengan en la mesa de luz esos libritos bien chiquititos el Tao Tequín de Lao Tse es un pequeño libro para leer antes de la noche compro 10 pongamos y puedo y no me gasto en toda la cosa esa y busco usaste la palabra correcta conexión porque yo me conecto conmigo cuando me conecto con otro esa es una de las maneras entonces este este ratito íntimo de decir ¿sabés qué? por ejemplo en mi familia el año pasado jugamos un juego que es con cartas lo diseñé yo pero se podría hacer con papelitos en ese caso yo lo hice hacer una imprenta porque lo uso con alumnos tienen preguntas simples ¿de qué te sentís orgulloso en tu vida? por ejemplo ¿cuál fue tu día más luminoso? ¿qué cosas te hacen sentir que has sido heroico? que fue un paso heroico que viste ¿a quién elegirías en tu familia o en tu entorno? para tres personas para tres personas a quien les contarías lo más hermoso ¿qué cosas de las que están presentes? ¿qué cosas admirás de las personas que están en esta mesa? y por ahí reunirse de a cinco con esas cartitas que uno puede hacer que ninguna es pregunta capciosa que apunta a comunicarnos el corazón y pueden ser unas fiestas muy diferentes yo te digo he jugado eso con personas que nunca hablarían de cosas profundas una hora y media hasta agotar un mazo de cincuenta cartas que hay que agotarlas o de cuarenta o de treinta porque uno puede el modo de juego es hay una pilita de fichas pongamos que sea descrito a mano o sin primero con la impresora papelitos cada uno toma uno yo respondo a la pregunta que tomé y en la mesa que estás vos yo quisiera que también Gabriela respondiera esta pregunta yo lo he hecho con mis sobrinos por ejemplo y me encontré con que les interesaba si yo estoy enamorada en este momento o no la respuesta es no aviso entonces ya te vamos a conseguir andamos de casa si conseguimos o no conseguimos cosa que me interesa cero por otro lado pero sé que para muchas personas es de interés diez sobre diez o sea que podemos ir a eso y para otras lamentablemente es de interés diez sobre diez conseguir para otros así que esas son peligrosas yo he mandado aviso a todos mira hasta por radio lo dijo dije déjame tranquila pero esto de lograr conexión en realidad nuestra cultura evita la conexión la conexión es comprar consumir y reventate comiendo chupando y haciendo pirotecnia en verdad y aquí querría decir dos cosas que son muy personales pero para alguien a lo mejor le sirve la sociedad no si está consumirlo sabemos todos y recién me preguntaba Fernando si había algún tema no sé si es para hoy pero con el agua en la boca de Marilina Ross que nos habla de eso la presión para hasta que tenemos el agua en la boca y ya no podemos respirar y en verdad diría en relación a consumir pirotecnia en estas fechas pirotecnia mira hoy en día ya todo el mundo sabe que vestirse con pieles en invierno pieles de animales es una persona vestida con una estola de piel o un tapado de piel lo único que uno sabe es que es un ignorante o sea es una persona que tiene un alto nivel de ignorancia y por eso ha habido activismo al respecto el único que tiene que usar piel de nutria es la nutria la piel de zorro es el zorro y dejémonos de pavear con todo eso porque hay mucho material sintético y de otra índole con que vestirse sin destripar a nadie entonces abrigo de piel es igual ignorancia pirotecnia igual ignorancia si yo voy y compro pirotecnia estoy ignorando estoy dando lugar a que otro me emite a que haya accidentes y todo lo que hemos hablado recién y que sufra un montón de gente y de animales hay pájaros que mueren del corazón hoy hablábamos de los pájaros al inicio esa belleza que uno escucha muere del corazón los insectos mueren por la pirotecnia por la onda expansiva entonces bueno dejémonos de ser tan ignorantes cada año menos y llamar a la atención a otras personas sobre esto y se lo va logrando se lo va logrando se lo está logrando llamativamente en mi corazón acá agradecía en Córdoba yo no sé si será por la crisis económica pero el año pasado hubo una merma notabilísima digamos un descenso notabilísimo y ahí también vienen las generaciones que siguen puedo contar una pequeña anécdota de esto Gabriela que creo que va a acompañar lindo y mira hace varios años atrás una alumna que se iba a graduar como médica muy transparente muy linda me acuerdo al momento estábamos tomando un cafecito con mis alumnos en un barcito de Palermo se acerque me dice mira Virginia yo había hecho como siempre una campaña por la no piroteña en un sitio en una página de Facebook de animales que se llama Animal Humano y me dice yo quisiera difundir tu campaña y a la vez sé que sería una hipócrita porque a mí con mi sobrino me gusta tirar petardos y fuegos artificiales entonces ¿cómo hago para difundir la campaña si después voy a hacer eso? y yo la miré con esos ojitos y le dije corazón hacé lo que vos puedas si no podés ahora algún día vas a poder fíjate lo que podés hacer lo que me importa es esto que me estás diciendo vos querés ser congruente entonces hacé la congruencia que puedas la anécdota se cierra así viene un día feliz y me dice ¿sabés lo que se me ocurrió? le conté a mi sobrino y le mostré a toda la gente que en esas campañas yo les pido que muestren fotos de sus animales las voy a empezar esta semana y algunos ponen fotos de animales suyos que han muerto por pirotecnia porque les voló el morro porque fueron corriendo tras un petardo porque han muerto del corazón entonces de miedo entonces bueno lo que hice dice fue mostrarle la campaña de los animalitos que piden no pirotecnia y también decir mira este animalito murió entonces yo no sé qué hacer ella se lo expresó al nene el nene que tenía ocho años la miró y le dijo esperame un momento tía y volvió me emociona volvió con un manojo de petardos mojados y dijo mira tía estos son del año pasado los mojé para asegurarnos de que nadie los pueda usar este año nos compremos eso lo decidió un nene de ocho años así como hay nenes que están decidiendo yo no quiero comer carne de animal no quiero que maten un animal y eso sería lo otro Gabriela querida celebramos supuestamente además del año que ha nacido el niño Jesús es un símbolo ese niño además del niño real que alguna vez nació simboliza el niño de adentro nuestra esencia y curiosamente para celebrar la navidad se comen bebés lechón que es el bebé de la cerda cordero que es el bebé de la oveja chivito que es el bebé de la cabra pavito que es el bebé del pavo o sea bueno ponele hagamos un asadito carne de que de ternera porque es tierna ternera viene de tierno el bebé de la vaca entonces amén de que nunca debiera eso suceder porque tenemos que tomar conciencia de que no lo necesitamos que se puede vivir sin eso soy una persona sana de 57 años que no come carne desde los 23 y bueno uno puede investigar sobre todo eso ser conscientes de que nos comemos bebés sobre todo en esta fecha y no podemos hacer de cuenta y mirar para el otro lado hasta el jamón es un bebé es el muslo de un cerdo que era hijo de una mamá entonces necesitamos ser conscientes de todo y hay un hay un punto de la espiritualidad que es en común con todas y con el cristianismo que celebra la navidad es no dañar no dañar entonces en estas celebraciones nos dañamos dañamos a los animales dañamos con la pirotecnia dañamos dejémonos de dañar por favor el honor al sentido que esto tiene y si alguien escucha y no es cristiano de todos modos es un animal que está comiendo otro animal sin necesidad de eso y estamos comiendo un bebé yo no estoy comiendo un bebé estoy haciendo otras cosas que quiero corregir y que no me gustan como es la vida porque todos somos imperfectos pero podemos tomar conciencia de esto y los chiquitos hoy lo dicen y hay muchos videos de nenes que se dan cuenta de esto y les parece un horror las corridas de toros agineteadas y todo lo que significa dañar un animal así que bueno esto perdón por hablar tanto siempre me entusiasmo con vos Gabriel vamos a escuchar a Marilina Ross en el tema que habías comentado y en el próximo bloque sería interesante también hablar de otro factor bastante estresante que son los regalitos a mí me hizo también el click un día agobiante bueno tengo muchos hijos una familia grande numerosa y todos los años me esforzaba fuerte e intensamente en medio de todas estas cuestiones que siempre acompañan digamos el desenlace del año que acabo de nombrar me esforzaba mucho en hacer regalos inteligentes necesarios creativos es decir además detestaba y sigo detestando el comprar regalos por compromiso gastar plata en cosas que sé que después el otro las va a tirar o que no sé siquiera si las va a usar porque qué sé yo si regalo una colonia y al otro no le gusta no se la va a poner si regalo un cuadro y al otro no le gusta no lo va a colgar por decir algunas cosas o regalar prendas innecesarias qué sé yo vuelca a la calle está todo abarrotado de gente hace mucho calor agobiante y ese día dije nunca más era tanto el cansancio que experimenté y el estrés que dije nunca más porque efectivamente yo quería regalarme y en realidad me estaba desmenuzando internamente así que sería interesante cuestionar y preguntarse cada uno de los que estamos en este momento en este conversatorio qué cosas dentro de estas fiestas y de esta etapa del año sentimos que nos desbordan y a pesar de eso hacemos un esfuerzo a veces por encima de nuestros límites que va en contra de nuestro sentir interior por acá ya llega un comentario dice hola Gaby Virginia qué hermosa entrevista en este tiempo todos los años intentamos y nos proponemos llegar a fin de año más relajados pero siento que el contexto en general sobre todo el laboral nos golpea como una ola en el mar y nuestros cuerpos comienzan a hablar en síntomas concretos es difícil no solo manejar el propio estrés sino también poner límite al estrés de los demás les mando un abrazo les agradezco a este momento Silvina de Paraná recibimos más mensajes mientras está sonando Marilina Ross con el agua en la boca ya volvemos hace unas semanas atrás conversando con un grupo que llamamos La Posada un grupo de Whatsapp alguien puso una frase que me gustó mucho menos es más la hice propia la invité a vivir a todos los posaderos menos es más en relación a los mensajes de Whatsapp en relación al uso de las redes y va agrandándose creo yo en relación a muchas cosas menos es más es un poco el desafío de que lo menos sea auténtico honesto y que tenga cierta hondura digna del ser humano evidentemente la situación de crisis económica nos lleva a ese menos pero por razones digamos financieras económicas de crisis de falta de dinero sin embargo yo creo que podemos adentrarnos en la belleza del menos es más de por otra puerta no solamente no comprar muchos regalos o no gastar mucha plata que no tenemos por una cuestión económica sino también por ponerse a tono con la austeridad que la humanidad toda está necesitando en este momento de la historia fundamentalmente una vuelta a la sobriedad a la sencillez y a la austeridad que loco porque justamente es el mensaje central de la navidad donde el menos de los menos porque realmente difícil imaginar un bebé con menos de lo que ese bebé Jesús en un pesebre de noche etcétera etcétera ha sido el más digamos de nuestra espiritualidad así que vamos por los regalos yo soy una de las personas a las que les fascina regalar pero les fascina regalar y lo hago con mucho sentimiento y con mucho corazón pero también me he dado cuenta que poner creatividad en los regalos o incluso hacer regalos austeros digamos en cuanto a lo económico también supone una energía un tiempo y un pensar la cosa que a veces no lo tenemos por las cosas que hemos venido comentando porque en este hemisferio se juntan tantas cosas que así que guarda también con la demanda de la creatividad o la exigencia de la creatividad porque a veces esta también es un peso agobiante y sobre todo para las mujeres que son las que se sienten más responsables del sostenimiento de los vínculos y de expresar el afecto a través de las cosas Virginia escucho tu reflexión sobre eso comparto el gusto por regalar en mi familia hemos instituido que no nos regalamos en ninguna situación convencional no nos hacemos regalos de cumpleaños no nos traemos regalos cuando alguien va de viaje porque viajamos mucho mi hermano dentro del país y yo para trabajar afuera del país casi siempre nos regalamos cuando nos da la gana y eso es hermoso o sea nadie espera un regalo y en otro tiempo cuando había niños yo también compraba durante el año lo que hacía era comprar regalos y hacía el tiempo en que hacía ya los regalos lo que hacía era eso hacer los regalos hacer un álbum de fotos familiares por ejemplo para cada uno pegando fotocopias de fotos que yo tenía y que los demás no tenían cosa que suele suceder entonces a cada uno hacerle un pequeño álbum comprar una libreta y pegarle fotos que esa persona no tiene pero yo sí de ella misma de momentos que hemos vivido juntos hay veces en que es tan simple como mira una cosa que yo suelo regalar a mis alumnos y a veces amigos también es abrir un libro y hacer un audio o sea le regalo a cada uno un audio pensando en esa persona pienso en Gabriela de hecho lo voy a hacer te prometo este regalo con mucho gusto pienso en Gabriela y en mi caso tomo el I Ching porque es un libro de sabiduría que es fácil cuando uno lo abre encontrar algo pero cada uno puede tomar su libro preferido sobre todo esos que tienen frases cortas que uno pudo haber subrayado y que hablan de la hondura humana entonces pienso en Gabriela y abro el libro y lo que hago a veces es copiarlo a mano y dárselo o lo grabo en un audio lo de grabar en un audio suelo hacerlo con amigos en cualquier momento estoy pensando en una persona voy a un libro abro y le digo mira ahorita el libro para vos ya me conocen que hago eso y la verdad es que hay veces en que no sé a mí si me regalan objetos yo ya no tengo donde poner objetos porque he decidido una vida sencilla entonces por ahí si me regalan una planta va al jardín y la disfrutamos todos los que estamos en casa cuando vienen amigos alumnos pero en verdad no hace falta regalo y acá haría un discernimiento mira entre la palabra regalo y la vieja palabra dar un presente un presente es eso yo si abro un libro estoy presente conectándome con quien es Gabriela para mí y aunque no sepa cuál es la situación que está pasando que es lo que te está importando hoy en tu vida hay una Gabriela dentro de mí entonces llamo a esa Gabriela dentro de mí y a la que fuera de mí está viviendo y sufriendo ciertas cosas que no sé anhelando otras entonces le dejo ese audio y es muy posible que ese audio sea mucho más valioso que si voy y le compro una remera que me parece que es de las que Gabriela usa porque a lo mejor Gabriela lo que menos quiere es tener otra remera en sus cajones ese es un regalo certero un regalo certero es tomarse ese ratito de que existe el Whatsapp de decir hago una ronda de afectos ¿a quiénes les dejaría un Whatsapp de lo que recibí este año de esa persona o durante mi vida? me hago una listita y en vez de ir a las tiendas y esta cosa de que el Black Friday o el no sé qué que a las 12 de la noche de no sé qué día todo el mundo nos abalanzamos porque los 20 primeros compramos a mitad de precio y a los codazos en nombre del señor voy a agarrar yo la oferta en el no sé qué shopping a ver bajémonos luego de haber escuchado a la querida Marilina bajémonos a decir ¿qué es un presente? es un momento de recogimiento y tenerte presente a vos y regalar algo inmaterial hay un viejo proverbio Gabriela que a mí me encanta está conmigo en mi alma así que es mi regalo por ahí porque ha brotado ahora del corazón para todos los que se han quedado todavía a pesar de todo lo que he dicho yo en particular se han quedado escuchando acá dicen que te están disfrutando así que bueno seguí nomás bueno lo están disfrutando o les está sirviendo es un proverbio de origen desconocido pero yo lo tengo dentro de mí hace mucho tiempo y es como un rector de vida porque de esta ansiedad de hacer sentir bien al otro porque no es nada más que caerle bien y que me quiera hacer sentir bien al otro hay veces en que nos pasamos de rosca porque damos lo que no podemos y también esperamos del otro entonces el proverbio apunta a las expectativas y el final para mí es lo que significa un presente dice toma lo que te he dado no lo que esperas que te sea dado toma lo que te he dado no lo que esperas que te sea dado o sea que esas cosas de la expectativa de lo que yo espero del otro de la vida de Dios no sé de qué y mientras estoy esperando eso no estoy tomando lo que me está siendo dado porque no lo estoy pudiendo mirar tengo la mano mirando para otro lado y no estoy pudiendo recibir donde está siendo dado esa es la primera parte del proverbio y termina diciendo da lo que no puede ser quitado qué bello y para mí eso es guau no da lo que no puede ser quitado si hacemos un resumen dentro nuestro como si fuéramos a morirnos Gabriela yo que trabajo tanto con el tema del buen morir y de tomar la muerte como consejera entonces es hacer una revisión de qué me dio Gabriela concretamente todos los momentos radiales y humanos que hemos compartido nosotras yo tengo fotos de estar hablando con vos en distintas casas en que he vivido y preguntas que vos me has hecho y otros momentos personales que hemos compartido entonces eso no puede ser quitado de mí cuando yo me vaya a esa Gabriela me la voy a llevar y es un vínculo que por razones de distancia y demás no es un vínculo exactamente de los más íntimos porque no ha dado a la circunstancia o sea que quiero contarles que no es que con Gabriela yo me junto a tomar té y tenemos un vínculo más allá del que hemos compartido en la radio y algunos otros momentos pero eso ha alcanzado para yo tener una Gabriela que no puede ser quitada de mí poder decirle al otro qué cosas no pueden ser quitadas en mí de esa persona es un regalo enorme que lamentamos no haber dicho expresado cuando el otro se muere entonces debémonos de expresar eso en vida en vida en vida te digo esto en vida te lo grabo en un whatsapp porque me da no sé qué te lo escribo te lo leo de un libro mira vos para mí significás esto lo que acabo de encontrar en este libro eso no puede ser quitado eso no puede ser quitado y dentro de mí poder darlo al otro no guardármelo porque lo que no se da se pudre dicen por ahí y las gracias que uno no da también se pudren poder decirle al otro no sé yo he vivido instancias en donde he podido acompañar a morir y poder acompañar a morir a veces a una persona que está rodeada de sus seres queridos que le van diciendo esto gracias por tu tal rasgo tuyo gracias por tal otro rasgo tuyo gracias y otra persona sabe que está partiendo y se va yendo llena de esas gracias y llena de ese reconocimiento de rasgos suyos verdaderos mira para la fiesta de 60 del cumpleaños de mi hermano la fiesta de su cumpleaños que lo organizé aquí en mi casa siendo que no iba a haber regalos lo que hicimos fue teatro con mi prima mi prima y otra amiga hicimos el conventillo de la cacatúa en vez del conventillo de la paloma cada una de nosotras era una inmigrante distinta así que aparecimos disfrazadas la invitamos a pasar a mi mamá de 86 en ese momento 85 que hizo de polaca por supuesto y la invitamos a pasar a mi hermano hicimos una improvisación que nos hemos reído tanto e inflé con mis pulmones globos para 30 personas y en cada uno y en cada uno escribí empecé a decir a ver cuáles son los rasgos bellos de mi hermano y empecé a escribir en cada globo con un marcador rasgos de mi hermano mi hermano es generoso mi hermano siempre está en lo que sea con desconocidos y con conocidos o sea podría enumerar perfectamente 30 rasgos y fui poniendo en un globo escrito cada uno de esos entré con la bolsa envuelta en una sábana todos esos globos y los empecé a tirar y empezamos a jugar toda gente grande porque nosotros somos los más chicos imaginate toda esa gente jugando con los globos no podían quedarse con ningún globo hasta que yo lo dijera así que iban volando los globos cuando yo chiflé chiflo como en el campo cuando chiflé cada uno se tenía que quedar con el globo que le había quedado en sus manos entonces dije silencio por favor fijate en el globo que te quedó en tu mano porque si te quedó ese globo es porque ese rasgo lo tenés no te quedó cualquier globo hagamos de cuenta de que es así lo que te queda en tu vida te queda por alguna razón y ahora cada uno le va a decir en voz alta a mi hermano el rasgo que está escrito en ese globo y lo vamos a reconocer en él y lo vas a reconocer en vos y cada uno en voz alta luego de jugar y de reír nos dijo eso hacia mi hermano y hacia sí mismo diciendo yo tengo esto en mí y te lo doy a vos porque vos también lo tenés esa era la frase así que yo recuerdo en este momento los ojitos de tanta gente de mi familia y amigos de mi hermano que se reunieron en casa y ese fue un cumpleaños especial pero puede ser una navidad perfectamente un año nuevo perfectamente de escribir los rasgos de mis familiares de los que voy a invitar a mi casa si voy a decidir celebrarlo y poder hacer esto todo el mundo se prende en algo así y es mucho más lindo que la pirotecnia y cuando eso sucede convocamos lo más hermoso que un ser humano puede tener y el momento de inflar los globos inclusive para mí fue estoy totalmente presente allá adentro hay vida mía y hay árboles de mi casa que me dieron ese oxígeno que yo convertí ni hidrocarbónico que inflan estos globos si no con helio no importa pero después es difícil bajarlos pero inflar globos cada uno en la familia se puede cada uno tener un marcador y poner algo bello en esos globos te deseo tal cosa y el que lo agarra lo agarra ponerse creativo puede ser eso y es mucho más lindo que gastar la energía en ir al shopping totalmente entonces eso puede ser creativo de un modo casi infantil puede ser tan bonito juntar objetos de casa objetos bonitos y esos objetos decir bueno todo el mundo ahora se cierra los ojos o cada uno traiga un pañuelo y se ata el pañuelo y voy a dejar debajo de la silla de cada uno un objeto pero no es un regalo es un objeto de mi casa que me lo van a devolver o les invito a todos a traer un objeto de casa que se lo van a volver a llevar meto todos esos objetos en una bolsa si cada uno trajo tiene que ser un objeto que represente algo bonito para vos algo lindo que te trajo este año ponle entonces cada uno trae un objeto de algo lindo que me dejó este año que puede ser un caballo porque me dejó más libertad y para mí el caballo significa libertad entonces trae un caballo de madera que tiene en su casa o trae un osito de peluche porque este año he tenido dos amigos nuevos que me dan mucha ternura y calidez y este osito para mí representa eso pero sin decirme lo yo aumento todo eso en una bolsa y luego lo voy dejando debajo de cada silla y de a dos se juntan para decir qué le representa ese objeto como si lo hubieran dejado los reyes como si hubieran soñado con ese objeto entonces esa persona frente a la tía tal dice que este objeto a mí si hubiera soñado con este objeto me representa tales cosas eso sería un símbolo de tal cosa ¿me explico? o sea que a mi niña a Gabriela le ha tocado un objeto que no es el objeto que Gabriela trajo de su casa es el objeto que trajo su tía Emilia entonces pero yo no sé que lo trajo Emilia se lo he dejado a Gabriela al azar entre comillas pero cuando eso se hace te puedo asegurar que lo que pasa es maravilloso porque el objeto es como haberlo soñado y decir a mí este objeto si yo lo soñara me representaría esto, lo otro y lo demás allá y luego me junto con la tía Emilia para ver por qué la tía Emilia trajo ese objeto y ahí tenemos conexión que es la palabra que vos usaste y cuando nos vamos pasó algo pasó algo bonito porque estamos apuntando no a qué tío Dolores tuviste y el reuma que te agarró de no sé qué y que no sé quién te hizo no sé qué cosa algo hermoso qué gratitud tenemos para dar por este año que hemos vivido espero haber sido clara al explicar el juego pero podemos hacer eso al reunirnos y puede pasar algo hermoso yo lo hago con alumnos habitualmente esto cuando cerramos un retiro de verano como hacemos en enero o cualquier otra actividad hacemos este tipo de juegos simbólicos con objetos y podemos así volvernos creativos hay libros sobre juegos grupales que uno puede comprar y decir bueno a ver de todos estos juegos qué puedo hacer con mi familia y en vez de gastar tiempo en shopping y en que el mantel combine con las servilletas ¿sabés qué? rollo de cocina doblando servilleta blanca y si y agregaría si van a comprar regalos una sugerencia cumplen en el barrio fíjense qué vecino está haciendo dulces qué vecino está haciendo artesanías quién está haciendo qué quién se está ganando la vida a pulmón con algo chiquito quién está haciendo cultivo orgánico quién está haciendo un licorcito entonces regalar eso es dar trabajo local en vez de dar algo de marca de no sé qué hacer eso una investigación en la zona quién está haciendo algo de qué entonces con eso podemos encargar y dar vida dar dinero a una familia que lo necesite y que se lo está ganando de un modo muy artesanal y eso es un pequeño presente de alguien que está presente haciendo eso y no otra cosa sabrán los oyentes se habrán dado cuenta de la capacidad que tiene Virginia para leer el libro invisible de la vida aquel que tal vez no está escrito digamos en la superficie en las cosas opacas en las cosas densas de la materialidad sino que está de alguna manera como una especie de holograma medio secreto bajo la superficie yo creo que todo esto que nos traes Virginia es fruto también de un alma que ha hecho espacio en su interior no es ninguna ciencia extraña sino que es la capacidad justamente de contemplar en profundidad y para eso es necesario desocuparse de algunas convenciones exigencias demandas presiones fundamentalmente en estos tiempos podemos cada uno de nosotros ser portadores de esa belleza invisible que tanto necesitamos aunque no le sepamos ni siquiera poner el nombre en vez de acumular montañas por ejemplo de regalos que después el otro día hace unas semanas estaba leyendo un artículo que decía qué hacer con los regalos que no te sirven para nada es decir ya hay gente que está pensando Dios mío el problema de basura que tenemos hay gente que ya está pensando qué podemos hacer con los regalos que te hacen por compromiso y que no te sirven qué horror realmente qué horror en cambio toda esta belleza que traes Virginia quiero acentuar es fruto también de una vida vivida de una determinada manera a la que también invitamos a cada uno a profundizar también y lo segundo que quisiera decirte es cómo a medida que va pasando el tiempo te vas regalándote vos misma cada vez más antes te escuchábamos hablar de tu experiencia y de tu vastísimo conocimiento y recorrido que has hecho por tantos lugares riquísimos pero ahora le agregas este plus que es abrir el pecho y sacar el alma y compartirte vos misma más libre más plena más sencilla más más diría yo en el mejor sentido de la palabra así que te agradezco enormemente fundamentalmente este segundo aspecto el de la sabia costumbre que has adquirido de regalarte a vos misma más libre sobre todo y eso nos permite quererte mucho más todavía te agradezco enormemente esta charla muchísimas gracias Gabriela gracias a todos los que están del otro lado también por supuesto que sí bueno acá dice hablando de los que están del otro lado dice Mirta dice es un regalo escuchar a Virginia siempre se aprende tanto gracias dice Mirta un placer escucharlas a las dos gracias por esta entrevista dice Oscar dice la verdad es un lujo escuchar este programa y por acá también dice hermosa entrevista bendita seas Virginia muchas gracias por estar con nosotros no te pierdas de vista un abrazo muchas un abrazo muy grande y agregaría solamente Gabriela que celebrar con los que no están también es un tema por allí escribí alguna vez una columna en una revista donde soy columnista en la revista Sofía que está online si puedes celebrar con los que ya no están van a encontrar algo más sobre este tema y bueno el material gratuito de siempre en el Centro Transpersonal de Buenos Aires con su sitio web hay una columna donde hay mucho material y también está tu entrevista a Merisa Biondi también está allí así que bueno quedan invitadísimos muchas gracias hasta cualquier momento hasta cualquier momento y gracias por abrirnos tu corazón chau chau hasta pronto gracias adiós chau 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 chau